Uno vale según lo que tiene, por desgracia es la ley de la vida Te regalan, si cuentas convienes, traes caballo y ofrecen la silla Para hacerte el favor, te resuelven, van primero y te toman medidas Nadie entiende un caballo por bueno, ni hace rico quedándose pobre El que tiene admisión a lo ajeno, y también es así en los amores Al dejarte algo malo te dieron, porque a nadie le gustan traiciones Puedes creerme que siento tus penas, aunque a mí sin sentir ni te ayuda Puedo darte unas cuantas monedas, pero no remediar tu amargura Y le das para el rumbo que quieras, pues al fin que tu vida es tu vida La ley de la vida Yo prediqué una vez tu destino, y lo dije nomás de puntadas Y parece que soy adivino, cada cosa salió dibujada No llegaste a casarte conmigo, y no creo que te mueras casada Puedes creerme que siento tus penas, aunque a mí sin sentir ni te ayuda Puedo darte unas cuantas monedas, pero no remediar tu amargura Y ahí le das para el rumbo que quieras, pues al fin que tu vida es muy tuya Y ahí le das para el rumbo que quiero Y ahí les duro